A partir del jueves 9 de agosto, el Museo Nacional de la Estampa exhibirá las muestras Impresiones de México, la estampa y las publicaciones ilustradas en el siglo XX, además de la duplicadora, rizografía, arte gráfico y edición. Impresiones de México es la segunda muestra de una serie de exposiciones dedicadas a la difusión del patrimonio biblio-hemerográfico ilustrado mexicano. La difusión está dividida en ocho núcleos temáticos, en la parte de abajo tenemos la herencia prehispánica y no hispana, la revolución, en la parte de arriba tenemos bailes y danzas, literatura, estética socialista, república mexicana, caricatura y retrato y en el vestíbulo los libros infantiles. La exposición que van a ver ustedes es Impresiones de México del siglo XX, es un panorama que no ocupa todo el siglo XX, creo que vamos hasta el año del 68, porque pues en el 68 viene un cambio muy drástico en el diseño gráfico, con toda la gráfica de las olimpiadas y también en el movimiento estudiantil, entonces digamos que el 68 es un parte de aguas y nosotros nada más llegamos hasta ese año. La Duplicadora, Rizografía, Arte Gráfico y Edición es una muestra dedicada a la producción gráfico-editorial de La Duplicadora, un colectivo que desde hace años se dedica a la rizografía como un potencial sistema para la creación de artes gráficas. Este proyecto es muy interesante que ha sabido aprovechar los recursos de la rizografía, esta tecnología que está cobrando auge entre distintos gremios y activistas dedicados a la edición, pero que ellos han sabido emplear este medio para la producción gráfico-editorial a lo largo de estos últimos casi ya dos años de trabajo de La Duplicadora, que tiene varias facetas de producción, por un lado la creación de versiones facsimilares o duplicados de obras editoriales de culto, tanto de siglo XIX como de XX. Ambas muestras estarán disponibles hasta el próximo 11 de noviembre. Con imágenes de Isaac Castruita, Notimex.